¿Qué tal campeones? Les habla David Vázquez Vamos a hacer un video corto, espero que sea corto De una actualización sobre Dogge Empire Es una minadora que creó un youtuber llamado Amaury Contreras Y la review completa está en este video para que se pasen ahí Van a videos y buscan el último video O bueno, este que se llama nueva minadora Dogge Empire Listo, entonces es muy fácil Colocamos aquí nuestra wallet con la cual nos registramos Les quiero dar unos tips y estrategias Les recomiendo que esta wallet con la que se registren Ojalá sea una wallet que cobre menos fee Puede ser una de Jazz, una de Coinomi o la que ustedes vean No usen la de Binance porque Binance cobra como 50 Dogge por retiro Ni la de Polonius ni ningún exchange Sino más bien wallets frías como Jazz o las que ustedes vean mejor Incluso yo aquí en esta ocasión usé la de Dogge Chain Pero Dogge Chain cobra un Dogge por retiro Pues para algunas personas puede ser mucho Porque pues si tienen 50 y les quitan uno Pues es bastante Para otras personas no Así que es un consejo Jazz cobra como 0,1 Pero igual cada uno toma su decisión Mi primera inversión fue más o menos un poco más de 20.000 Dogge Coin El 29 de noviembre Hice un retiro Que fue el Vamos aquí donde dice Withdraw Que son los retiros Hice un retiro que fue de 550 Dogge Coin Esto fue el 12 de El 5 de diciembre Hoy estamos a 9 Esto fue el jueves pasado Hoy estamos a 9 Madrugada Creo que el video sale mañana Para los que me vean en la tarde Y este llegó aquí Transacciones Vamos a ver Llegó Igualito Lo que llegó Yo lo volví a invertir Menos un Dogge Que fue la transacción Y esto aparece aquí en dashboard Que son los mineros activos que tengo Y aquí llegó Listo Eso fue el mismo día El 29 No, perdón Esto fue el 5 de diciembre Entonces Quería compartirles que tengo una idea Y es regalar nuevamente Dogge Coin A partir del otro año Aquí voy a hacer un retiro Para que ustedes vean Este video No es patrocinado por nadie Sino que Esta vaina no maneja referidos Entonces me parece una buena estrategia Y una buena inversión del MAN Así que puede ser un proyecto Que a largo plazo Pues Dure mucho Entonces Por eso Hice un siguiente video La verdad No estoy ganando Más que ayudar a la comunidad Cripto Listo O a la comunidad De ganar dinero por internet Para ser más general Entonces Vamos a hacer un retiro El retiro llega directamente A la wallet Algo que Tienen que tener en cuenta Vamos a traducir aquí al español Dice que Por seguridad De la página Prohibirá cualquier actividad sospechosa Relacionado con retiros múltiples Los fondos no serán devueltos Para evitar problemas Retire una vez al día Listo Entonces me parece una buena estrategia del hombre Voy a pasarlo nuevamente aquí Y lo que también me parece bacano Es que cada minero Tiene su balance Y cada minero Es el que puede retirar En este caso Aquí hay 550 Acá hay 13 dogues Y acá hay uno Porque recuerden Que es totalmente gratis Así que se pueden registrar No manejar referidos Como quieran Lo pueden hacer Yo voy a hacer un retiro De el paquete más grande Y iré reinvertiendo Entonces recuerden que Él nos da aproximadamente Según las cuentas que dice Un 0.5% Sobre nuestra inversión La idea que tengo Para regalarles Dogecoin a ustedes Yo les aviso En un próximo video Es que más o menos Si yo meto 1500 Dogecoin Y esto lo multiplico Por 0.5% Más o menos al día Son 7.5 dogues Y si vamos a hacer Sorteos cada 8 días Para que usted se suscriba Si no lo ha hecho Es muy fácil Tiene que irse aquí Donde dice Suscribirse Y activa todas las notificaciones Para que se pueda ganar Los Dogecoin Además que se puede unir Al grupo de Facebook Para que gane referidos Si quiere escribirme Por Whatsapp Pasarse al sitio web Y el canal Privado de Telegram ¿Listo? Entonces ¿Cuál sería la idea? Esos 7.5 Por 7 días Son aproximadamente 52 Dogecoin Vamos a regalar Semanal más o menos Mínimo 50 dogues Para que se anote Ya desde el próximo año Y serían Los retiros directos Desde acá Porque hasta el momento No están cobrando Y es la forma En que yo podría Ayudar a todos Mis suscriptores A que pues se ganen Unos Dogecitos Y los puedan Multiplicar O invertir Donde ustedes deseen ¿Listo? Entonces vamos a hacer Nuevamente Vamos a hacer un retiro Para que todos Lo puedan ver El retiro es bastante rápido Seleccionamos el minero 550.9 Es 550.9 Voy a retirar Vamos a darle Enter Dice Los valores Válidos 500 Ah ok Entonces nos toca Es que quiero esperar A ver si me llega A los 551 Bueno no llegó Entonces vamos a colocar 550 Y vamos a hacer Un retiro En vivo Y en directo Para ustedes La última vez Que hice el retiro Pues fue muy rápido La verdad Entonces pues vamos a ver Que hoy también sea así Y efectivamente Así llegó Así llegó de rápido Incluso ya me aparece Aquí en balance Y esa es la transacción Donde nos muestra Que efectivamente salieron Los 550 Dogecoin Y ahora lo que voy a hacer Es reinvertirlos Porque pues lo que les digo Es un proyecto A largo plazo Los puedo dejar En mi wallet Pero lo que voy a hacer Es invertirlos Nuevamente Entonces En unos días Voy a hacer Una nueva Una nueva inversión Sino una nueva reinversión Con los 1300 O 1500 Dogecoin Para regalarles A ustedes Cada semana Estén atentos Suscríbanse Y denle campanita Para que estén Al tanto de este video Entonces vamos aquí A donde dice Depositar Recuerden que este video No es patrocinado Por nadie Sino que yo lo hago Para que la comunidad Crezca Y esto no maneja referidos Si quiere Proyectos de inversión Aquí en video Se puede pasar Hay muchos gratis O de inversión También doy alertas De scam Y dinero gratis Por telegram Muchas cosas Para que ustedes puedan ver O en el sitio web También Listo Entonces vamos a generar Una dirección De depósito nueva Esto también me parece De bacano Que cada depósito Tenga una nueva dirección Porque si uno hiciera Interés compuesto Y reinvertiera Y reinvertiera Pues esto se descontrolaría Entonces es una buena opción Para que ustedes La tengan en cuenta Vamos a copiar Y vamos a enviar 550 Entonces mi wallet Y vamos a ver Vamos a enviar El destino Vamos a pegar Y vamos a enviar 550 Y No vamos a enviar 549 Para que nos quite Nos alcance Con el feed Ok 549 Menos Un doge De la red Y vamos a enviarlo Y eso es lo que me gusta De dogecoin Que es súper rápida Entonces aquí ya está La transacción Aún no está confirmada Pero incluso así Ya está en proceso Y aún así Envíe los 550 Es lo que me gusta De esta red De los perritos La dogechain Muy buena Entonces ahora Se me va a activar Esto Aquí Entonces ya tenemos El primer paquete Que es gratis Tenemos el de 20 mil Tenemos el de 550 Y vamos a Aumentarle Otros 549 Pues para generar Lo que sería Una nueva reinversión En este sitio web Esperemos que cargue Unos minuticos Para mostrarles a ustedes Que pues que ya quedó Activo De este plan De 20 mil Ya vamos 1100 retirados Y esos 1100 Se han estado reinvirtiendo Recuerden que En cualquier sitio De internet Lo que ustedes tienen que hacer Es recuperar su dinero Lo más pronto posible En este caso Yo personalmente Hice una excepción ¿Por qué? Pues porque Me parece Un proyecto confiable Y es a largo plazo Además que la inversión No fue tan grande Que fueron 20 mil Dogecoin Otra cosa que también Me gusta Es que el Dogecoin Para que ustedes Lo sepan El Dogecoin Está súper barato En este momento Entonces Dogecoin Un Dogecoin Equivale a esto Pero si sumamos Más o menos Que 20 mil 1, 2, 3 Son 42 dólares Pero Como está en un valor Tan bajo Vamos a buscar aquí Dogecoin BTC Entonces Aquí esta opción Entonces Ahorita En Satoshis Está muy bajo Está a 30 Satoshis Pero Este puede subir Por eso me gusta El Doge Tener muchas monedas De Doge ¿Por qué? Porque esta puede Digamos subir a A ver aquí ¿A cuánto subió? A 30 A 30 A ver En los últimos 60 días Vamos a ver Un ejemplo Que sube a 33 Sube 3 Satoshis Por moneda Y esos 3 Satoshis Los multiplicamos Por 20 mil Entonces ahí van 3 Satoshis Por 20 mil Ahí nos ganaríamos 60 mil Satoshis Solo con que suba 3 Satoshis Pero si también Si baja Pues eso vamos a perder Pero Ahorita está en un precio Muy, muy bajo Hace mucho tiempo No estaba en eso Entonces Está como en un buen Momento para comprar Vamos aquí En un año En un año Como ven En un año Es uno de los precios Más bajos que ha tenido Ha llegado a estar En 24 Pero también Ha llegado a estar En 75 Donde si va a 75 Doblamos nuestra inversión Y además Que esos doggs Pues se van multiplicando Recarguemos aquí La página A ver si ya llegó 550 La doggie chain A ver Refresquemos acá Confirmamos que ya Ya llegó el pago Y ya ha salido nuevamente Y esto quiere decir Que aquí ya nos debe Recargar Esperemos a ver Si lo tienen automático Dashboard No Todavía no lo ha reconocido De todas formas Pues campeones Aquí les dejo Esta opción De inversión No maneja referidos Pero la quise compartir Con ustedes Si apoyan La idea De hacer los sorteos Como les estoy diciendo Dejen su comentario Su like Si quieren Si no pues De todas formas Ahí seguimos Constantes Para ver Muchas ganancias Muchos éxitos Bendiciones para todos Nos vemos en el siguiente Vídeo